Buenas cabros Aquí estamos aquí en un nuevo video para el canal de un sorteo Si llegamos a los 100 suscriptores sorteare un código Para comprarse pavos O esto O esto Cuando lleguemos a los 100 subs Ahí dare el ganador y todo eso Esto puedes comprar Pavos O te puedes comprar cosas en otro juego Como también te puedes comprar FIFA Points Que los FIFA Points están súper baratos Te dan 100 a 1 dólar Es increíble esto Y buena oferta Y por 2 dólares con 50 centavos Serían 250 o por 10 dólares 1050 que te puede alcanzar para un pack especial Y eso pues chicos Si llegamos a los 100 suscriptores sorteare un código Y eso suscríbase del like Y vean la caca de equipo que tengo Porque Hizo un SPC De Un pack y me salió por la menos Y eso chicos espero que les haya gustado Dejen el like, suscríbanse Activen la campana Y llegamos a los 100 Para darle Para darle Disculpen me quedo así como pegado Para Sortear ese Ese código Para que se compren FIFA Points O PAW O lo que sea Hasta poder comprar este juego Porque a mi Un Mortal Kombat XL Me costo 5 dólares Y ahora no estoy hablando mucho Y hasta aquí el video Y Suscríbanse Adiós